Es en vivo, va en vivo, sale, ponle en pie. Ya. ¿Qué tal amigos de Bailes en Estados Unidos? Pues miren, aquí estamos desde Lakewood, New Jersey, con los compas de... AK-7, ¿no? Sí, como no. Vámonos, pues bueno, ya venía, se lo estaba comentando detrás de cámara, pero siempre me gusta hacerlo público, porque pues ahora todo es natural, ¿verdad? Que ya andaba detrás de ellos, ¿por qué? Porque quiero apoyar, que la gente sepa que hay AK-7 para mucho tiempo. Sí, así es, así es. No andamos perdidos, andamos de parrana, que dicen por ahí. No, seguimos, gracias a todo el público, gracias a Bailes en Estados Unidos también, porque sé que andan bien movidos por todas las redes, y eso pues también a nosotros, el programa de Mareo nos ha movido bastante, y pues queremos aprovechar este medio para sonar a todo el público, que ha seguido, que apoya la carrera de los servidores de AK-7. Pues ahí seguimos en la lucha, compañeros, seguimos en la lucha, ya son más de 10 años, más de una década como AK-7, entonces estamos bien contentos de poder seguir trayendo nuestra música a todo el público, seguir cantando en vivo, y ahora sí que hasta que el cuerpo aguante. Eso, hasta que el alma se canse. Sí, claro, sí, que pues queremos dar las gracias a todo el público, al público que nos apoya, que te apoya a ti, te apoya a la música de Aranense, seguimos trabajando, ahí vamos poco a poco, porque acuérdense que la pandemia nos afectó a todos, se paró un poquito todo, pero mira, aquí en la lucha de Aranense ya, por acá en los New York. Así es, así que para la gente acá de Nueva York, pues hoy estamos aquí desde la Inglaterra y mañana va a ser Staten Island, y el próximo Nueva York. Y el domingo es... Y el domingo es... Así es, ya tengo todo seteado ahí. No, no, muchísimas gracias, como les digo, gracias por el apoyo del público, la verdad sí que sin ello nada es posible, ahora sí que estamos bien contentos de que nuestra agenda, gracias a Dios, sigue llena, seguimos trabajando, seguimos aquí en el cañón, poniendo el dedo en el renglón, como dicen, seguimos trabajando, picando piedra, ahí estamos por supuesto, seguimos haciendo música, allá próximamente también viene, si Dios quiere, el audio disco, que nos tardamos un poquito en sacarlo, la gente de repente pregunta, que qué pasó, que qué ha pasado, ahora la gente también que no ha checado las nuevas ronditas, pues ahí está, AK7 oficial, en todas las redes AK7, ahí nos pueden seguir, ahí pueden seguir qué es lo que está pasando con AK7, en la verdad, igual si hicieron, no somos muy activos, pero la música que vamos poniendo, pues obviamente la vamos promocionando por ese medio, así que a toda la gente, pues ahí cualquier pregunta, cualquier duda, ahí estamos a la hora, por supuesto, para todos ellos. No, sí, también amigos, pues ya saben, cuando vean este video, es que también para YouTube, algo muy interesante, y algo que admiro de ellos, ok, yo ando siguiendo la huella, ellos andan trabajando, lo acaban de hacer, no son tan activos en redes, pero los veo en todas partes, y eso es lo que cuentan, y eso es el resultado de la gente, que los siga apoyando en lo que quieran que van. Sí, así es, así es, como te digo, hemos tenido la dicha de seguir trabajando, de tener mucho trabajo, ya hemos tenido la oportunidad, pues también sí, tenemos gente de Guatemala, ¿no? Oh, correcto, creo que los siguen por allá, ¿no? De Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Exacto, hemos tenido la oportunidad ya de gracias a Dios, de poder visitar países como Guatemala, El Salvador, Honduras, había pláticas todavía en Nicaragua, en Colombia, entonces, son cosas que a veces uno como músico, uno como artista, no sé, ni siquiera se imagina, ¿no? Ni siquiera han pasado por la mente, entonces llega uno a esos países, y la verdad que es un apoyo que se siente, ¿no? Que se siente, y cuando llegamos acá, lo mismo que nosotros los mexicanos, ¿no? Cuando llegamos acá, todos pensamos, que los mismos que nos vieron por allá por nuestras tierras, por Guatemala, y qué fregó, qué forma saludar allá nuestras tierras, qué forma conocer, entonces tenemos la dicha de tener mucho público en diferentes lados, diferentes a México, ahora sí, ¿no? Diferentes a México. No, y eso me conta, y la verdad que lo que es Centroamérica le responde muy chingón, la gente, o sea, lo puedo ver, amigo, ¿sí o no? Sí, ya tenemos, ya tenemos ya, ya tenemos ya varios años llegando a Guatemala, y entonces visitamos más el país de Guatemala, porque, pues, México ahorita, por la situación que sale de México, y lo del COVID también, que sube y que baja, y lo que es Guatemala, hemos visitado casi todo, pues, como dicen, departamentos, muchos departamentos de Guatemala. Somos unos sitios. Sí, los sitios le llaman departamentos de Guatemala. Departamentos de Guatemala, y, este, yo creo que agradecido a la gente de Guatemala, acá hay mucha gente de Nueva York, que es de Guatemala, y viene, viene agradecido a toda la gente de Guatemala. Sí, acá, acá, generalmente acá en el área de Nueva York hay muchos guatemaltecos, y mucho, mucho, y que está apoyando la música de los pedidos. Yo, yo creo que ya está como, está, está como lo mexicano, ya estamos hasta debajo de las piedras, yo creo que ya hay mucha gente de Guatemala, mucha gente de Salvador también, la gente de Honduras también, que sigue, pues, apoyando nuestra música, y no solo la música de nosotros, sino lo regional mexicano. Así es. Es importante, porque también mientras que sigan apoyando el regional mexicano, lo que es la música vallense, la banda, el norte, son muchísimos géneros, entonces mientras que sigan apoyando la música, pues sigue creciendo la industria, ¿no? No siguen creciendo la industria, pues nosotros estamos contentísimos de poder seguir haciendo lo que nos gusta, ahora sí que hacemos lo que nos gusta. Sí, no, y pues lo más importante que, de nuevo, se están haciendo el trabajo de campo, ¿verdad? El tú por tú con la gente, el tú por tú. Eso no falla, eso no falla, y hoy es la, hoy, pues, es eso, ¿no? Aquí desde, desde el Ejército de Jersey, y pues amigos, ya saben, por favor, siguen las redes sociales de AK7, que ellos andan, andan activos, andan activos, pero ahí en las calles, pero ahí no lo ven. Es que cuesta mucho trabajo estar pegado a las redes sociales, es fácil, es fácil. Tiene su chiste, yo siempre he dicho, yo a mí, a mí la verdad, no me considero un gran cantante, ¿verdad? Pero, pero, por lo menos le he hecho ganas, pero lo que, lo que, lo que sí digo, mi respeto es para la gente que también se dedica a hacerlo en las redes sociales, todo eso, porque es muy tedioso, tiene su chiste, tiene su enfoque, tiene su tiempo, dedicación, entonces para mí, pues también eso es muy importante, ¿no? de decirle a toda la gente que aquí seguimos, seguimos echándole ganas, a veces, como les digo, un poquito, no tan activos en las redes, también muchas veces, no hay excusas, como dicen, pero muchas veces también, pues todo el ajetreo, todo el andar para arriba, para abajo, esto y otro, esto y otro, entonces, pero estamos trabajando en ello y para la gente que sí, que sepan que estamos, que seguimos activos, así como lo dice, se vienen sorpresas muy buenas para este 2022, no les puedo adelantar nada, pero estén al pendiente, porque próximamente, en estos últimos meses, estaremos viendo una noticia también muy buena, muy buena para nosotros, muy buena para, pues ojalá que también para el público, que sea lo sagrado, que sea de su gusto, así de que estén al pendiente. Así es, así que ya saben, pues aquí estamos con los muchachos, sigan sus redes de nuevo, porque esa es la visión de bailes en Estados Unidos, aquí todo es compartido, aquí ya no es de que espérate, no, no, aquí todos somos iguales, somos lo que estamos, estamos en la lucha, estamos en la lucha, eso es lo más importante, siempre los fanáticos, las personas, reconocen el trabajo del humano, porque hay veces que la gente se confunde, cree que ya porque te subes a una tarima, y ya es todo, no, es un trabajo detrás, desde laslas, más comido, viajes y todo. Así es, es un proceso, yo creo que la gente, que no lo ve, no ve más allá del artista, ahora sí que solo lo ven en el escenario, y dicen, qué padre vida, qué fregón, o sea que llegan, suben al escenario, cantan, comparten con la gente, van, conocen lugares, van de un lado a otro, viajando, haciendo todo eso, pero la verdad es que es un sacrificio, es un sacrificio muy duro, por ejemplo, pues compañeros que tienen familias, que hay que dejar fechas importantes, cumpleaños, pues no sé, muchas fechas importantes, que a veces uno quisiera estar con la familia, pues son sacrificios, pero todo trabajo, tiene un sacrificio, entonces nosotros, cuando, aunque por más desvelados, más cansados que vengamos nosotros, siempre cuando nos subimos a un escenario, es como una energía, que te transmite a la gente, y eso, la verdad que, pues es también, es muy bueno para nosotros, es como que, ahora sí que como dicen, es nuestra droga, que es como nuestro, nuestro, nuestro levantón, como por así decirlo, o sea, llegamos, de que viene uno frustrado, viene uno cansado, el viaje, las veladas, todo ese rollo, y llega uno en un escenario, y ves a la gente así animada, cantando, bailando, disfrutando del show, y se te borran todas esas cosas, fíjate, sacrificios es, como digamos, este fin de semana, se agrada a mi muchacho, de la high school, el domingo, el domingo se agrada, y hace unos sacrificios, por andar por acá, porque ya dice uno, ya cuando vaya uno, le dieron a comer, o algo así, porque a uno le gustaría, porque muchos muchachos, no se agrada a ir a la high school, y yo le estoy agradiendo, ellos este domingo, se agrada a la high school, y se siente muy orgulloso, porque ya tengo una que se agradó, otra mellocita, y ahora que ya estamos como fracos, es un orgullo para uno, porque ahorita los chamacos, este, muchos no se agrada, se les hace, se salen de la escuela, y todo, pero digo, si se que es casi uno, para la familia, uno sale de la casa, y pues, para llevar de pedido, para los perfones, como ellos, para los perfones, y las tortillas, no, porque al final del día, es un trabajo, no deja de ser un trabajo, ustedes venden música, exactamente, exactamente, lo que pasa que, digamos, que a comparación de este trabajo, pues, está más como los reflectores, como que estamos más en el medio, o sea, la gente te mira diferente, te mira de una manera muy diferente, y de cierta manera, si es un poco diferente, porque pues, tiene uno que, entre comillas, como dice, cuando nos ponemos el distrazo, pues, somos una persona totalmente diferente, pero pues ya, cuando a la hora de bajarse el escenario, pues ya es totalmente normal, ¿no? Así es. Así que como cualquier persona, somos seres humanos, al final de cuentas, y nosotros, como he dicho, estamos contentos de, mientras que tengamos salud, aquí vamos a seguir en la lucha, aquí vamos a seguir andando, haciendo música, compartiendo nuestra música. Así es, y bueno, ahí están los sacrificios, por todo el servicio que acabas de decir, de tu hijo, que se va a graduar, tiene recompensa, a largo plazo, tiene recompensa, y bueno, felicidades, y mándale un saludo ahí a tu hijo, pues a la lucha. Un saludo al Junior, es Armando Rodríguez, quiero mandarle un saludo, bien orgulloso del muchacho, porque la verdad, ahorita, muchos muchachos, ya no salen de la high school, ya, la verdad, de la familia, somos unos pocos, que han salido de la high school, y yo fui uno de ellos, que salí de la high school, con el que habrá en el 94, ya tiene un rato, hace un ratito, hace un ratito, pero, la verdad, es que se sienten orgullosos, por los hijos que van saliendo, que les gusta estudiar, y ahí están, echando el cielo, y uno viene para acá, también, pues para hacer sacrificios, para que también les vaya uno bien, es lo que les apasiona, es como, yo, yo también, como lo defino, es como, como el atleta, como el corredor, como los futbolistas, como las futbolistas, que ya tienen, a la cancha, ya se disfracan, así somos ustedes, sí, es, 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 ¿no? es igual, o sea, literalmente, dedicamos, ahora sí que, nuestras vidas, a hacer este trabajo, porque, o sea, si nos metemos más a fondo, somos nosotros, por lo menos, en Estados Unidos, este, viernes, sábado y domingo, pero los viajes, empiezan desde el jueves, así es, y el llegar a casa, cuando llegamos a casa, son, llegar por ahí, de los lunes, en la madrugada, o los martes, y, como dicen, como dicen varios colegas, de que, dejas una maleta, ya tienes otra lista, porque ya te vas a ir, de vuelta, cuando nos tomes casa, y dices, mi respeto, ¿sabes? 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 ¿cuántos años tiene él? ¿sabes? Ajá. ¿sabes? Yo creo que, ni caminando todavía. ¿10 años, ¿está ahí, oye? Un poquito más, llevamos, desde, 14 años, ¿sabes? Sí, ¿sabes? ¿y no se quejan, no se quejan, ¿no se quejan, ¿por qué no se quejan, las altas están más, ¿no? Sí, ¿no? Es un ejemplo vivo, es un ejemplo vivo, y para la gente, pues, él está mencionando, porque hoy compartieron con Ramón, para la gente que va a ver este video, y pues ya está a punto de subir, también ahí le vamos a compartir un video, pero, eso, es un punto excelente, lo que acabas de decir. Así es, es como le digo, Vaya se me está subiendo, la verdad, apoyando todo, 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 es que también agradecerle, agradecerte a ti, agradecer a este medio, también, a toda la gente, por supuesto, que también siempre, está al pendiente, y la verdad que, como te digo, sin ellos, la verdad, nadie sería imposible, ¿no? Sí. Al final de cuentas, ellos son los que compran un boleto, para visitar a gente, los que dejan de hacer cosas, para no disfrutar un show, sabemos también, la dificultad de muchas personas, que muchas veces, pues, lo de la pandemia, afectó muchísima gente, entonces, la gente, empezar, y vamos a ir a un evento, vamos a ir a apoyar a toda la gente, también para ellos, de cierta manera, es un sacrificio, porque están, están también ellos, gastando su tiempo, gastando su dinero, son muchas cosas, son muchas cosas, esto es lo que hace la música, aún más bonita, para nosotros, de que tú haces el corazón, y el ver el apoyo de la gente, lo hace, aún todavía más bonito, más fregoso. Es la gasolina, que le da a Marta, meses, es la fuerza, que le da, sí, le da para caminar, y pues amigos, de verdad, muchísimas gracias, y que los exitos continúen, y pues por ahí, ya saben, tienen el apoyo de bailes, bailes en Estados Unidos, ahora sí que ya vienen, vienen cosas nuevas, ¿no? Así es, viene una sorpresita, yo creo que, ese era como el puesto, más o menos, pero, esperarán, yo creo que, la provincia, esperemos que en junio, junio más o menos, ya estén viendo lo que va a pasar, tenemos una sorpresa, la verdad, muy muy grande, para nosotros, y pues, parece que para todo el público, es algo muy bueno, esperemos que lo disfruten, que nos apoyen, y ya verán, ya verán lo que se trata, así es, muy bien, y oye, ya para terminar, este, digo, yo tengo esa pregunta, ¿no? Este, ¿tú has nacido acá, o eres de ordinaria de México? Yo soy, yo soy de Jalisco, ¿oh, en serio? Yo soy de Jalisco, entonces, soy, soy jalisciense, pero también, en Tampilla, yo metí en México, pero estuve aquí, pues, en Estados Unidos, ya tengo muchos años, yo tengo, creo que ya son, ya son más de 10 años, también, aquí en Estados Unidos, entonces, pues, obviamente, ya, no nos olvidamos de nuestras tierras, ¿no? De México, la verdad, llamando saludos a toda mi gente de Jalisco, si me están, si me están viendo por allá, pero sí, pues, pero ahí, él es nacido acá, en Estados Unidos, yo soy nacido acá, es Pochito, es Pochito, ¿y los papás dónde son? Mis papás son de Durango, de Durango, mis papás son de Durango, este, yo soy de Ciudad de Pachito, y me pasa, fíjate, algo curioso, de la música de la música de Durango, que ya no se crea para nadie, que nació en Chicago, está en la cuna del Durango, entonces, por eso mucha gente dice, bueno, pero por qué hablan inglés, y este, y este, y este, y este, y el otro, es porque todo, todo, lo que vivió, todo suyo, lo que viene siendo, Montedurango, la Cuna Musical, el Masazo Musical, entre esos, muchísimos grupos, que fue la cuna, de ahí en Chicago, y ahí nació, todo lo que es el Duranguense, ahí donde nació la historia del Duranguense, y también, pues, la neta, que también un saludo a todos los que andan ahorita, en esa onda, que andan, andan chido, porque eso, vienen cosas, yo digo que si a todos les va bien, o sea, digo, si a uno les va bien, a todos les va bien. Exacto, mira, nosotros somos de las personas, nosotros, gracias a Dios, somos, yo, yo, en lo personal, soy camarada con varios, varios grupos, varios compañeros, de agrupaciones, que van en diferentes agrupaciones, ¿no? Así es. A los compas de, de la Francia, de Macizo, de todos, saludos a todos, saludos a todos, la verdad que, pues, también, gracias a ellos, entre todos los que seguimos, porque la verdad es un poco, ya de la unión, que sean vigentes, ¿no? Que estén trabajando, pero pues, gracias a todos nosotros, que, 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 todo este movimiento, que hacemos ahí, al pie del cañón, seguimos la lucha, y todo eso, podrá ser un poquito. Sí, no, así es, pero, la unión siempre hace la fuerza, y ahorita, con todo esto que andan haciendo, el trabajo, el trabajo, porque es un trabajo real, ahí es donde van a ver el cambio, en, en, porque, a veces la gente quiere pensar a corto plazo, no, todo es a largo plazo, claro, cuando tú, trabajas es a largo plazo, y que chingón, la verdad, para mí, yo soy fanático del Durang, siempre lo he sido, ¿no? Y, por eso lo hago, con todo ese gusto del mundo, en apoyar este, estos proyectos, a ustedes, a todos los que. No, muchas gracias, muchas gracias, yo creo que, siempre lo he dicho, yo, la música es como una moda, la música es, viene y va, va y viene y va, viene y viene, tiene uno que adaptarse al cambio, tiene uno que esperar, tiene uno que seguir picando piedra, porque tarde que temprano, pues otra vez, todo viene, todo viene, todo viene para mí, y gracias a Dios ahorita, nosotros tenemos bastante trabajo, y nosotros, si pudiéramos con eso, pero viene, pero viene, si Dios quiere, nunca hay que perder la fe, la gente siempre sigue apuntando nuestra música, como le digo, mientras que así siga siendo, a otros seguiremos aquí, así es, así que bueno amigos, vamos a pasar a retirar, por favor nos ayuden a compartir, porque los muchachos también tienen que ir a descansar, y ya saben, sigan sus redes sociales, siganos en Facebook, Instagram, TikTok también, o todavía no, TikTok todavía no lo hacemos, pero en eso andamos, ya en eso andamos, andamos alistando ahí, ¿Canal de YouTube? Tenemos que poner a la chaviza, que se ponga ahí, más activo, porque ellos son los que saben todo ese rollo, pero próximamente, YouTube también estamos, como AK7 Oficial, y ahí están los más, los videos más recientes, todo ese rollo, ahí nos pueden mandar mensajes, y los contestamos, y los contestamos, así que para toda la gente, apoyen nuestras redes sociales también, síganos, y ahí estamos, AK7 Oficial. Así es, así que ya saben, no hay excusas, ya saben que yo siempre les digo a ustedes, que los que van a ver ese video, compartan, porque es de la manera que podemos apoyar, apoyar los proyectos, no se haga que por aquí, y si no, pues aunque sea, denle un me gusta, porque también eso ayuda, el algoritmo de las redes, ok, se lo está diciendo, alguien que anda ahí, en todos lados, y miren, yo también, aquí quiero, pues, miren, la muchacha, quiere una foto, como ustedes, que yo esperando, ¿Quieren pasar? ¿Para que salga a la cámara o no? Para que vean que todavía, para que vean que todavía, hay gente que espera, ya tenemos todo el live, y aquí siguen esperando, ustedes deciden si quieren salir de cámara, no, ¿verdad? Dijo que no, 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 no tengo un problema, si no, es una foto, vengase, yo le tomo la foto, quiero una selfie, si vengase, vengase, vamos a tomar una selfie, aquí en medio, aquí en medio, en medio, tú le sabes la selfie, aquí nos tomamos una, y ahorita nos tomamos una, fuera de cámara, ahí está, para que vean, dos, ¿Ves? ahí está, eso, y otra, fuera de cámara, simplemente lo estamos haciendo, porque como estamos en vivo, es en vivo, para que la gente vea que todo esto es real, es real, orgánico, orgánico, sí, exacto, no, así que ya saben, no hay filtros, no hay filtros, no hay filtros, es real como es, y pues ya saben amigos, así que la música dragonguense, sigue rompiendo, rompiendo mandarinas, para no decir otra cosa, así estamos, así estamos mi gente, decir que sigan apoyando, bailes en Estados Unidos, también fregón, la verdad que yo he visto su trabajo, gracias, yo no soy bueno en redes, pero, pero si se da uno cuenta, de todo lo que hacen, entonces, de verdad que gracias por el apoyo, a toda nuestra gente, ahí estamos al pendiente, y gracias, somos amigos de acá, gracias, así que así nos pedimos, gracias, muchas gracias, ya saben que venía aquí detrás de esas, así que gracias, compartan por favor, dale, bendiciones, gracias,